buenas tardes a todos déjame hacer así será mejor buenas tardes a todos y bienvenidos en este capítulo número 10 del café citó si se viene en inglés mi nombre es vincent y hoy vamos a hablar de un tema un poco una tema un poco diferente que es cómo hacer filtro para photoshop es bastante nuevo como sabes generalmente hago contenidos sobre sustancias del ecosistema sustancias 3d pero pues hay una relación porque vamos a hacer filtros para photoshop que están hechos con sustancias 3d designer entonces es lo que vamos a ver hoy como siempre tengo el chat vamos a pasar a la vista chat así tengo el chat aquí tendré que cambiar la cámara así para mirar de lo bueno entonces si tenéis preguntas o cosas que lo quieres saber si queréis solamente decir buenos días pues estoy viendo todo esto entonces no no dudes en decir decírmelo vale vamos a ver todo esto entonces la primera cosa que vamos a ver es cómo instalar todo esto voy a compartir mi pantalla si ya tienes mi pantalla entonces la primera cosa que hacer para el momento esté un poco de historia tienes que saber que hace más o menos un año hemos integrado el motor sustancias dentro de photoshop lo que significa que puede leer los materiales sustancias que está que sube está súper bien la verdad porque te permite usar un material jugar con los parámetros dentro de una capa photoshop y también cambiar la iluminación porque como es el motor sustancias tiene con un motor 3d entonces se puede por ejemplo poder una una un material de concreto y definir de dónde viene la luz cambiar el color todos los parámetros que ya están expuestos expuestos en el material sustancias entonces eso está bien pero hace poco nos hemos dicho pues está bien poder gestionar los materiales pero por qué no hacerlo también por los filtros porque sustancias años te permite hacer filtros que están súper útil todos los filtros que tienes en los sustancias de interés sustancias pero están hechos primeros pues casi todos están hechos dentro de sustancias ahí no entonces por qué no hacerlo también para photoshop y desde la versión de photoshop beta la creó 25.1 pues hemos añadido esta posibilidad de gestionar filtros primera cosa entonces para ver todo esto es cuando estás en creative cloud lo que tienes que hacer es instalar photoshop beta para hacer eso vas a ir en las aplicaciones lo siento está en francés pero pues es fácil aplicaciones beta aquí e instalar photoshop beta creo que ahora estamos a la 25.2 o algo así se puede instalar al mismo tiempo que la versión oficial no hay problema una vez que está hecho pues voy a abrir aquí aquí elige una imagen que pues mi novia hizo este este bolsa esta bolsa entonces vamos vamos a usar esto para el ejemplo hoy y vamos a ver dónde están los filtros paramétricos lo que es etcétera entonces están aquí en paramétric filtros aquí y una vez que hace los ha activado aquí va a pere va a aparecer voy a acercar un poco el micrófono va a aparecer justo aquí entonces puedes ver que hay filtros paramétricos que están súper bien la ventaja es que son filtros que pues hacen nuevos efectos primero pero también son no destructivo puedes acumular múltiples filtros para mi probos y pues lo que no habíamos dicho hasta hoy ahora es que también pues puedes crear tus propios filtros que es para mí es casi una revolución porque antes para hacer un filtros tuviste que saber escribir código como javascript o xd o había otras maneras pero no fue tan sencillo como substance 3 designer especialmente con parámetros entonces cómo funciona es súper fácil una vez que ha mostrado la pantalla aquí solamente eliges la capa que quieres aquí voy a tomar la capa bolsa y puedes hacer un clic en el filtro que quieres activar por ejemplo oil paint entonces así por ejemplo aquí tengo este efecto que que funciona muy bien puedes ver así te da este efecto de de pintura con aceite de óleo no sé cómo se dice en español a ver todavía no hay parece que no hay nadie en el chat pero tal vez si tenéis preguntas no dudes aquí después tienes tienes diferentes opciones que están en parametric properties primero la resolución que la resolución es como la calidad también lo que significa que lo más va a subir lo más tiempo vas a necesitar para tener el resultado pero también pues lo mejor será la calidad entonces eso puedes ajustar otra cosa que va a influenciar el tiempo es la el tamaño de tu imagen lo más pequeño lo más rápido es normal porque todo está tratado por píxeles entonces después tienes por un efecto por ejemplo aquí tengo diferente pues eso está hecho por el artista que creyó creó creó el material ahora eduardo espero que todo va bien entonces eso está hecho por el artista que lo hizo tanto los dos sustancias de designer el hijo eligió como pues se llama como pre de reglaje para obtener para tener un punto para empezar a trabajar y puedes ver que estos en este caso como sketch dirección el painting entonces puedes jugar es eso lo que hace es te hace un pre reglaje de todos los parámetros que tienes en el trabajo y abajo en por supuesto tienes 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 parámetros que ya están expuestos por el artista lo que vamos a hacer después una limitación porque tenéis que saber que este plugin pues este los filtros parámetros todavía están implementado dentro de photoshop como un plugin que está bien está porque nos permite hacer mucho control etcétera y hacer una primera versión muy potente pero lo que significa por ejemplo es que si hago si muevo por ejemplo este parámetro aquí pues no voy a tener el feedback visual directamente tengo que dejar el botón para que se calcula pues otra vez eso no es particular a este plugin de filtros parámetros es para todos los plugins hay que dejar el botón quizás si vemos que hay mucho interés para los filtros que la gente empieza a producir más y más pues hay un momento quizás vamos a hacer una integración nativa dentro de photoshop pero eso es finalmente es vosotros casi que vaya a decidir si vemos que tiene mucho éxito pues vamos a poner más recursos en estos filtros entonces para cambiar de filtro fácil solamente hace un clic en otro filtro aquí por ejemplo un duoton veo que entonces en el chat veo que hay eduardo y también alejandro hola alejandro no dudes en decirme dónde estáis siempre me interesa ya entonces para cambiar de filtro como dije solamente hay que hacer un clic en diferentes así de glitch aquí que está demasiado fuerte por defecto en mi opinión ahora sí que también puedes acumular los filtros por ejemplo aquí tengo uno de oil painting voy a poner en direct dirección al painting así porque me gusta mucho el estilo y también si quiero acumular con un duoton pues solamente mantengo la el teclado no el la tecla sobre lo siento la tecla alt y creo que alt es opción en mac o como no me recuerdo lo cual pero uno de los dos y hace un clic y vas y vas a ver que hay un segundo segundo para meter el filtro que está creado entonces tengo los dos una nota que voy a hacer has visto también que es completamente no destructivo cuando he creado mi filtro lo que hizo es una copia de mi capa y en esta capa en esta capa en esta nueva capa tengo mis dos para meter el filtro puedo esconder los obvio y también puedo cambiar el modo de blending haciendo un doble clic y puedes ver que ya puedo decidir de qué manera va a a mezclarse saturación pues color más en nuestro caso por ejemplo así puedo obtener algo quizás que así por ejemplo me gusta mucho entonces eso es algo que puedes controlar la cosa que está bien en todo caso puedes jugar con los filtros eso no no vas a destruir nada a ningún momento algo que quizás vamos a poder mejorar 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 en el futuro lo espero es que por el momento no hay solamente está escrito parametric filters no hay el nombre sería bien poner el nombre del filtro como pixel y filter o algo así por ejemplo quizás otra vez vamos a poner más y más recursos pues al menos vamos a desarrollar debido a vuestro feedback primero y también y si hay más y más interés para los filtros pues es así que funciona qué más quiero mostrar también puedes entonces elegir aquí pero si quieres por ejemplo después elige que parámetros está controlando aquí pues tienes la lista oil paint filter y dióton filter aquí por ejemplo puede decir quiero cambiar el color para algo así por ejemplo y otra vez ves que tengo que validar para activar el color pues creo que hemos visto más o menos los controles principal puedes ver también que hay un transform abajo que te permite definir por ejemplo la escala del efecto poner un offset eso lo ponemos pero la verdad es más por los materiales cuando tenemos un material por ejemplo de cemento que a veces que ya queremos hacer una traslación es algo que si queremos podemos hacer aquí aquí en el transform eso va a menos servirte en amo en los filtros entonces ya hemos visto cómo funcionan los filtros es algo si no lo has probado ya puedes probarlo pero es muy divertido pero quizás has visto también que en mi caso y pues en el tuyo también al tope de este menú hay la la categoría y un filtros nuestros filtros donde hay diferentes filtros que yo he hecho y sé que yo hice antes entonces entonces son filtros propios entonces vamos a borrar eso y voy a mostrar por ejemplo algo que creí ayer es una postura es efecto pues que funciona muy bien la verdad que tiene propiedad puedo cambiar los colores puede decir que quiero preservar la luminosidad original de mi foto a algo que tengo que cambiar me hace pensar puedo reducir el número de colores que están usados o añadían más puedo cambiar los colores obvio por ejemplo un verde como esto etcétera etcétera todo esto pues lo hice usando substance 3d designer si vamos aquí creo que está justo aquí en mi caso vamos a organizar un poco la vista para que concentrarnos en lo más interesante algo así voy a poner esto justo encima y vaya pues está bien dejó los parámetros aquí voy a poner la vista 3d más pequeña porque no nos interesa tanto hoy entonces este filtro está hecho con eso vamos voy a explicar obviamente cómo funciona justo después aquí entonces aquí entonces para añadir un filtro súper fácil hay un pequeño plus aquí hace un clic en esto te vas donde está tú tus materiales en mi casa en mi caso los como intentó estar organizado aquí tengo el contenido aquí y photoshop filter y tengo diferentes aquí y vamos a hacer más hoy creo también que tengo otro lugar donde vamos a asada a guardar lo que hacemos hoy ahora como borrar un filtro pues bastante fácil lo que tienes que hacer es mantener la tecla control y después puedes seleccionar uno y ya puedes decir lo borro si quiero borrar diferentes al mismo tiempo control otra vez uno dos y borro eso también entonces esos son los controles que tenemos en photoshop ahora vamos a ver cómo construir nuestro primero filtro pero antes de hacer eso puedes ver que aquí tengo un filtro como esto por ejemplo pixel eyes que me permite hacer un pixel y vemos tenemos una prevista del resultado aquí que está muy práctico obvio pero aquí también ves que hay uno que se llama water color y que como una bola de material y si hago un clic en esto puedes hacer un efecto completamente diferente de pintura con agua o como una acuarela un poco pues está hecho así voy a hacer algo así por ejemplo pues te permite obtener un efecto bastante interesante en mi opinión me gusta mucho pero puedes ver que si otra vez es un material que es que está aquí porque porque los filtros pueden o generar solamente una imagen plana o pueden también generar un material es lo que significa que abajo de eso lo que pasa está pasando es que genera diferentes imágenes con todas las que contienen toda la información para difundir un material en lo que significa el color si es mate si es brillante el relieve también es lo que hace lo que hice aquí la ventaja que hay porque eso podría ser ser una imagen también pues solamente una plana pero aquí la la ventaja es que si miras las 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 propiedades ahora tengo lighting por partir la como propiedad de la luz y voy a hacer un zoom un poco así y lo que puedo hacer por ejemplo es una rotación de la luz cambiar de dónde viene la luz eso y también la altura de la luz entonces aquí la pongo más arriba entonces se ve menos en la el 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 de relieve que porque pero si la pongo en el lado ves que vamos a ver más las sombras etcétera puedes también cambiar el color de la luz si quieres entonces te da opciones adicionales puedes ver que no es tiempo real como le dije tengo que hacer lo que si quieres ver la luz cambiar pero así tienes más control puede de verdad poner luz en tu trabajo entonces eso me parece súper interesante vale ya que hemos visto eso voy a explicar cómo funciona como su centro 3 substance 3d designer me imagino que hay dos tipos de gente o eres alguien que conoce un poco substance 3d designer y va a saber que está súper fácil o eres un diseñador gráfico y quieres es la primera vez que que has oído de substance designer por ejemplo y va a saber que pues aún que hay que aprenderlo las etapas están bastante fácil de todas maneras si eres nuevo con substance 3d designer tengo otro vídeo en la historia que es una introducción de substance 3d designer son dos horas y te dará todas las los básicos para empezar con el la herramienta y aunque es una otra manera de pensar es bastante fácil primero lo que voy a hacer vamos a hacer un un filtro muy simple entonces voy a hacer control n y aquí y aquí eso es para crear un nuevo un nuevo graph substance y voy a que hay diferentes presets pre reglaje pero voy a tomar uno que es vacío así así vamos a hacer el mínimo la primera cosa que queremos hacer para que tenemos que hacer para crear un filtro es pues lo que queremos hacer es manipular la información que hay en la en la capa entonces primero tenemos que grabar esta información y por eso vamos a usar un nudo que se llama input entrada y eso input color exactamente por qué pues aquí son es de color entonces mejor hacer así no creo que gestionamos el nivel de gris por el momento entonces siempre vas a empezar con un input color así eso te permite grabar la información cuando el motor de substance dentro de photoshop va a leer ver esto va a saber que vale primera cosa vamos a poner la información dentro pero después vamos a hacer lo que vamos a hacer al final pues es dar un nuevo resultado a la capa pues en este caso a la nueva capa que vamos a crear con el filtro pues para hacer eso vamos a tomar un nodo output cómo funciona designer pues así es como hacemos como una una cadena de esto que se llaman nodos hay unos nodos que van a crear contenidos otros que van a modificar el contenido hasta que llegamos a pues al resultado que queremos otra vez si estás interesado por designer te invito a ver la stream que hice sobre el tema voy a poner el enlace o justo en este momento así será estará más fácil entonces ya tengo eso mi entrada mi salida si por ejemplo aquí puedo hacer un enlace y si hago esto pues lo que hace es que va a tomar la entrada y va a ponerlo de salida entonces sin cambiar nada funcionaría técnicamente pero no es súper interesante en nuestro caso lo que vamos a hacer es un efecto para hacer un efecto que se llama swirl en inglés que es como una deformación circular del contenido se llama entonces algo así suelo color porque trabajamos en color si son puntos amarillos es que es de color y en nuestro caso es lo que queremos entonces aquí voy a hacer un enlace de este manera otro aquí y pues tienes que confiar en mí funciona pero la cosa es que es difícil trabajar sin ver lo que estamos haciendo por eso hay una técnica que consiste en poner temporalmente una imagen dentro de este input esta imagen no va a estar incluido en el proyecto tampoco va a influir el proyecto es solamente para visualizar el efecto entonces voy a desanchufar aquí un momento y voy a tomar esta imagen entonces control c control v para añadirla en mi proyecto y solamente la pongo aquí así ya la vemos si hago un doble clic la podemos ver en la vista 2d y ahora si la pongo aquí que hago un doble clic pues ves que el efecto suelo hace eso algo así entonces lo que voy a hacer es hacerlo más grande así puedo cambiar directamente la vista 2d eso es un ejemplo hay cientos de nodos que hacen efectos diferentes hay que explorar para obtener lo que quieres si tenéis preguntas también podemos puedes contactar me dice intento hacer este efecto puedes ayudarme si lo puedo estoy aquí por eso pero aquí pues vemos que funciona entonces ya vemos que la entrada está hecho eso lo siento y la salida pues tenemos esto lo que podemos hacer también es poner control aquí puedes ver que tengo mis un parámetro que es amante y el parámetro amante me permite elegir el mundo el nivel de suelo de deformación circular que tengo eso me gustaría ofrecerlo al utilizador final para que pueda controlarlo pues es bastante fácil solamente a que hay que hacer un clic aquí exposa es un poco cortado pero me crees y cuando hago eso aquí puedo hay un identifica yo que es un nombre interno para diseñar pero hay un label que es el nombre que va a estar difundido para el utilizador final entonces voy a poner suelo amante y ok y ya estamos bien ya tenemos un filtro voy a solamente cambiar unas cosas al nivel del graf aquí entonces si se implica aquí y puedo poner unos atributos voy a poner un nombre entonces por ejemplo billy suelo y eso es estará el nombre que estará difundido para el utilizador final billy suelo etcétera estoy feliz entonces una vez que hice eso tengo primero que guardar mi mi proyecto y segundo que publicar una 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 carpeta una una fichera un archivo lo siento substance que se llama sbs sbs a r y eso es un es el archivo para compartir un material un filtro de sustancias entonces por por para hacer eso seleccionó mi mi paquete aquí el paquete se llama voy a hacer aquí que es public y voy a publicar cuando hago eso me pregunta me pide dónde quieres hacerlo entonces yo voy a ir hice aquí en documento aquí el proyecto web y hoy tenemos algo para él la extreme assets y puedes ver que hay ahí dice atrás así entonces eso voy a hacer un nuevo archivo solamente para para no mezclar los spanish aquí y aquí voy a llamar billy suelo así entonces aquí me dice vale se llamará billy suelo punto sbs a r y solamente puede podría ser genera y sin icons pero no es tan necesario porque me en photoshop uno un icono va a estar generado automáticamente entonces voy a hacer public public así y por defecto me pido hacerlo en el mismo lugar y de me pido también guardar mi escena de migrar de trabajo trabajo lo siento vg suelo y está entonces ya que estamos aquí volvemos voy a sacar lo que hice y voy a hacer un clic en el plus aquí y vamos a buscar nuestro archivo aquí 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 y aquí entonces abrir y puedes ver que ya tenemos la prevista y puedo hacer un clic clic y ya tengo el efecto y otra vez tengo mi parámetro que ya control podría quizás añadir más parámetros como la posición etcétera pero tienes la idea eso es un filtro muy simple que he creado para mostraros pero también como he explicado se puede crear primero antes tienes que pensar en una cosa aquí en una capa pues tienes las información de color y las información de transparencia y eso puede estar útil por ejemplo en pues puedes utilizar esta alfa porque es algo que aquí tienes también aquí puedo decir tengo cuatro canales para el color rojo verde azul y el alfa entonces se dice en inglés rgba y eso pues se puede utilizar por ejemplo vamos a imaginar que queremos cambiar el alfa temporalmente voy a tomar un algo como un checker para ver porque en esta foto no hay alfa todo esto pues hay un alfa pero pura completamente blanca pero vamos a hacer un intento vamos a decir que aquí quiero hacer un un warp un warp un warp es como una deformación entonces multidireccional warp por ejemplo entonces pongo esto y aquí voy a poner un ruido que se llama perlin Perlin noise que está bastante conocido es un efecto así lo voy a poner y puedes ver que el resultado lo que me hace es algo así entonces voy a bajar la escala y voy a subir la intensidad algo así y quizás como es un alfa voy a poner algo para que no haga gris solamente blanco y negro entonces voy a tomar un instagram scan que es algo que juega con los niveles otra vez no focalices es ahora demasiado en los nombres lo que hace etcétera porque va a estar rápidamente perdido pero puedes 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 ver que hay posibilidades así eso hizo gran escala otra vez es una versión mejorada de la del un nivel que puedes controlar. Entonces aquí tengo algo interesante y aquí voy a poner un poco más. Es solamente para el ejemplo. Y quizás quiero ofrecer el control sobre la intensidad. Entonces voy a hacer Expose Intensidad Warp Transparency Warp Intensity. Así. Y voy a decir que el default es 20 y el max es 100. Vamos a exagerar un poco. Y ok. Y ya lo que voy a hacer ahora es decir, pues en caso que sí hay una alfa, quiero utilizarla. Entonces hay algo que se llama alfa split y alfa merge. Entonces split va a separar el alfa y merge va a reañadir el alfa. Entonces lo que vamos a hacer es primero aquí voy a hacer un split. Y voy a poner mi alfa al sitio de este checker que fue temporal. Y ahora aquí vamos a hacer un alfa merge. Entonces una vez que hacemos el cambio aquí, pues lo aplicamos en nuestro resultado. No se ve aquí otra vez porque no hay alfa aquí. Es solamente una alfa pura blanca. Entonces no hay este efecto. Pero vamos a probar en Photoshop. Lo que puedo hacer aquí es volver en el nombre y aquí ya tengo un icono para publicar de nuevo con los últimos reglajes, que es más fácil. Entonces ya está publicado de nuevo, pero algo que podemos mejorar, pues todavía, pues todavía no está actualizado por defecto aquí y eso podemos mejorar. Es que no solamente no está actualizado, que eso podemos entender, pero si lo añado de nuevo no va a hacer nada. Entonces tengo que primero hacer control clic borrar y puedes ver que aunque lo borré ya está aquí. Entonces lo borro aquí también y ya voy a añadir de nuevo. Y ya está con todas mis opciones. Entonces para si lo aplicó, pues primero lo que voy a hacer en esto voy a duplicarlo. Voy a esconder el primero y aquí voy a hacer solamente una selección así, por ejemplo, para tener algo. Voy a hacer una máscara y voy a hacer voy a ver. A ver. A ver. A flatten image, pero no quiero. A ver. Apply layer mask. Así. Así tengo un alfa ahora en mi imagen. Y ya si hago el filtro. Puedes ver que se hace así. Aunque es interesante porque puedes ver también que el resto no está cambiando. Entonces sí funciona y si puso la intensidad. Podemos ver que funciona. Aunque. Ah no. Ah ya. Sí, sí. Funciona perfectamente. Entonces ya puedo cambiar el alfa y también dentro puedo cambiar la intensidad de esto. Y dije, por ejemplo, si pongo 0. Funciona bien. Bueno, entonces sí podemos usar las informaciones de color y también la transparencia de vuestras imágenes. Entonces es bastante útil. Daniel Oro Andrés Oro. Buenos días. No sé si hace mucho que estás aquí, pero solamente te he visto ahora. Vamos a seguir. Entonces hemos visto cómo hacer un filtro muy simple para generar una variación en nuestra imagen. También hemos visto cómo también tener influencia en la transparencia. Ahora vamos a ver cómo hacer un material. No, no se puede usar la variable dollar time. Creo que no por el momento, porque no sé cómo la llamaríamos en Photoshop. Pero pues depende de lo que quieres hacer, pero todavía no puedes hacer animación. No creo. Comprobaré, pero es casi estoy seguro y tampoco creo que sea la prioridad. Aunque puedes hacer variaciones. Entonces me imagino que si tienes, por ejemplo, algo que te gusta, puedes hacer un parámetro y duplicar. la capa y poner, por ejemplo, a 0, 0.1, 0.2, 0.3, etc. Entonces tienes todas sus capas y después puedes hacer una animación dentro de Photoshop. Pero es un buen feedback que voy a compartir con el equipo, porque quizás puede interesar a la gente. O quizás si quieres hacer la animación de acoustic o algo así, no sé. Pues entonces ya hemos hecho eso. Voy a mostrar eso de nuevo. Ya imagina, vamos a imaginar que quieres hacer un material como expliqué. Puedes hacer como una una capa, simplemente una imagen plana, pero también podemos hacer un material completo. Vamos a hacer. Voy a hacer un ejemplo bastante sencillo. Entonces vamos a hacer eso. Lo cierro por el momento. Eso también no lo necesito por el momento. Eso lo mostraré después. Entonces control N, pero esta vez no voy a empezar de cero. Voy a empezar con un Adobe estándar material o un Metallic Roughness. Los dos funcionan, pero como estamos pasando mucho al estándar material. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces eso. Si estás nuevo con substancia, no llores. Esas son todas las informaciones potenciales que pueden estar utilizadas para hacer un material. Entonces todos estos cuadritos van a generar imágenes. Pero la cosa es que depende del material, no tienes que usar todo eso. Y sé que, por ejemplo, los primeros aquí puedo borrar. Opacity no voy a influenzar también. Entonces solamente con estos cinco es suficiente para muchos materiales. Tengo el color, tengo el normal, la roughness, la metallic y la mapa de altura. No explico otra vez todo el principio. Si queréis, podéis ver en mi otro livestream de Introducción a Substance 3D Designer. Pero vamos a necesitar, en cualquier caso, nuestro input color para grabar la información de la capa. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algún material que se llama Gold is Best que va a convertir nuestra imagen en una escultura de oro. Porque me parece chulo. Entonces, para hacer eso, voy a empezar con Base Material. Aquí, que es un nudo que permite generar la información para hacer un material básico. Y en este caso, lo que voy a hacer es ir aquí y en Material Preset voy a poner Copper. Oro, porque Gold is Best. Entonces, si lo veo aquí, el material, podéis ver que me hace un material de oro bastante bonito. Pero, yo quiero que mi imagen tenga influencia en el resultado. Entonces, voy a añadir un nudo que se llama Bitmap to Material Light que permite, a partir de una imagen, generar informaciones para hacer un material. Eso me interesa mucho. Entonces, voy a poner eso aquí. Y ahora, entonces, otra vez voy a tomar. Ah, me falta la imagen. A ver. Esta. Aquí. Sí. Pues voy a tomar esta, por ejemplo, que es bastante parecida. Aquí. Link. Vale. Entonces, tengo mi material y mi imagen. Y puedes ver que de esto intenta hacerme un color, un normal map, un specular, glossiness, etc. En mi caso, lo que me interesa es la normal map y los otros. Sí, pues la normal map está bien. No voy a hacer mucho más. Lo que puedo decir aquí es, vale, me generas todo esto automáticamente, pero quiero que la normal map sea yo que te la doy. Entonces, solamente hago aquí un user defined map. El mapa es definido por el usador. Verdad. Aquí. Y ya puedes ver que tienes un material que funciona. Pues no sé si es bonito, pero al menos para el ejemplo funciona. Y ahora lo que voy a hacer es decir, hop, con esto voy a borrar esto. Y conectar todo así. No voy a exponer nada más. Solamente voy a publicar. Entonces, publish. Publish. Sbs. Arfile. Lugar. Voy a tomar la misma localización. Y el nombre. Voy a decir. Gold. Is. Best. Entonces, eso es el nombre para mi material, mi filtro que puedo compartir. Después me pido dónde quiero salvar mi escena de trabajo. Igual. Goal. Is. Best. Y lo salvo. Volvemos en Photoshop. El pequeño plus. Y hacemos un clic aquí. Y puedes ver que ya directamente tengo algo que se ve. Y ahora si hago un clic, pues tengo mi Gold is Best resultado directamente aquí. Y como es un material que usa el motor Substance para estar difundido, tengo mi Lighting Properties. Entonces puedo cambiar la rotación. Así. La altura de la luz. Así. Aquí, por ejemplo, está en el Zenith. Se dice. El color. Etc. Etc. Tienes también la exposición. Displacement. Si hay. No sé. No creo que hay mapa de altura en esto. Si. No. No puse. Entonces, como no hay mapa de altura, pues no hace nada. No hay ninguna información. Entonces, pues ya. Has creado. Un material. Otra vez. Que te permite hacer algo así. De manera súper sencilla. Otra vez. Si tenéis preguntas. Podéis hacer como Daniel. Y preguntar en el chat. Y yo. Pues respondo. Lo más pronto que sea. Ya. Vamos a ver. Mostré como. Dos materiales. Dos filtros paramétricos bastante sencillos. Vamos a construir uno que está un poco más avanzado. Y por eso voy a replicar lo que hice con el. Con el. Con el. Gradient color aquí. Entonces. Con el. Posterizer. Lo siento. Aquí. Entonces. Vamos a hacerlo. Puedes ver que lo tengo. Aquí. Pero lo que voy a hacer es. Ponerlo al lado. Para. Recórdenme. No olvidar nada. Pero. Es. Es bastante sencillo. Entonces. ¿Cómo haríamos. Este filtro. Para obtener este resultado. Primero. Otra vez. Voy a crear un nuevo. Graf. Y voy a. Pues antes de empezar. Voy a mostraros algo. Que no he mostrado. Hasta ahora. Si es. Quizás has notado. Que la. La imagen. Toda. Por el momento. Está completamente. Es un cuadro. Entonces. La altura. Y la. El ancho. Están iguales. Y eso. Está bien para. Designer. Porque. Designer. Le gusta. Trabajar. Con. Tamaño. Que están. Como. Un. Poder de dos. Entonces. Dos. Cuatro. Ocho. Dieciséis. Treinta y dos. Sesanta y cuatro. Etcétera. Etcétera. La fila. Y cuando. Hay. Tiempar. Tu. La. Imagen. Directamente. Aplicó. Un efecto. Lo. Que. Va a. Encuperador. y va a cambiar el tamaño a un cuadro hacia los efectos y después el photoshop lo guardará a la buena dimensión pero si significa que a veces los efectos pueden tener deformaciones que tú no quieres entonces he hecho algo un template aquí y que voy a poner creo que si lo puse en la versión francesa de este live stream pero voy a ponerlo también en esta versión hice un template que te permite pues no empezar de cero y manejar este problema de deformación te mostró cómo funciona es algo que lo que hace es hay un input entonces grabó la información y también hay un variable aquí si vas en la información que se llama en dos con document impulsar eso es un variable que está leído por el motor de substance dentro de photoshop y lo que hace es pues graba el tamaño real de la foto que tienes en photoshop entonces si yo sabiendo eso hice algo aquí un pequeño cálculo solamente para calcular el ratio de esta imagen por ejemplo si tenemos un punto 51 pues aquí hace una división 1.5 divide para uno y la relación es 1.5 y sabiendo eso lo uso para aquí poner poner la imagen con el mismo ratio que dentro de photoshop entre los dos aquí pues podemos hacer todo lo que tenemos que hacer dependiendo del filtro que quieres construir y al final pues lo pongo de nuevo en el buen en la buena escala antes de mandarlo entonces así puedes aplicar efectos sin tener este efecto de deformación otra vez eso voy a añadirlo justo después en la stream dentro de la descripción así tendrás acceso y puedes usarlo como template entonces por ejemplo si creo un nuevo aquí pues abajo puedes ver que yo he creado un nuevo template y cuando lo abro pues tengo eso directamente así cuando hago un filtro photoshop y empiezo con esto entonces voy a otra vez tomar esta imagen déjame con 10 veces poder vamos a hacer eso tengo aquí control v y ya tengo la imagen que pongo aquí aquí puedes ver que entre estos dos no hay deformación porque el ratio es fácil es uno entonces hay cero de formación es lo que queremos porque es una imagen cuadrada eso gold is best lo cerramos entonces como hacemos posterior lo tengo aquí voy a ponerlo en el lado así lo guardo para mí en la referencia si olvido algo lo que queremos crear es un efecto así puedes ver que no solamente hay como un gradado compuesto de cuatro colores pero también hay como como stripes en inglés líneas horizontal así y es eso que vamos a hacer primero que podemos hacer es para crear las las líneas podría usar hay algo que se llama stripes pues puedo usar los stripes pero no me gusta mucho el control que ofrece porque cuando lo vi pues no sé me parece vamos a hacer vamos a hacer así a ver la cosa es que puedes ver que si lo añado el número de líneas me cambia también el angulo entonces lo que hice yo y aquí hay un shift que permite también cambiar eso entonces funciona bien pero no tengo tanto control entonces lo que voy a hacer usé algo que se llama y lo configuré de esta manera solamente para dar en líneas funciona muy bien entonces solamente cambié en x el tamaño para que son cuadritos que están más largos y después de eso lo que voy a usar es un safe transform entonces se transforme permite manipular todavía puedo hacer así me permite dos cosas aquí puedo controlar la repetición entonces el montón de que quiero y también aquí puedo controlar la rotación por defecto es una rotación con un ángulo de 45 grados porque que está hecho para que siempre la repetición sea perfecta pero en nuestro caso no nos importa porque es una imagen no hay repetición entonces voy a sacar esta seguridad seguridad y así puedo controlar eso eso son dos parámetros que me gustaría controlar en la el montón de líneas y también la rotación entonces para hacer eso voy a hacer un montón vamos a poner algo así por el momento voy a poner entonces expo 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 as new graph input y voy a poner y voy a poner stripes así y también la rotación y también la rotación rotation así entonces eso está expuesto el usador final podrá controlarlo después lo que vamos a hacer es vamos a jugar un poco con la imagen para ganar un poco de espacio lo que voy a hacer aquí es como es crear un portal a un precio que me permite hacer desaparecer este este línea y aquí pues vamos a hacer nuestro otro magia primera cosa que voy a hacer es poner esto en nivel de gris de gris de gris que el conversión lo que quiero hacer para que este efecto funcione bien aquí hay que tener mucho contraste en la imagen entonces voy a subir un poco el contraste con un nudo pues contraste y voy a poner 0.5 así así tengo una imagen con mucho contraste que me va bien y ya lo que voy a añadir voy a mezclar estos dos juntos con un blend que me permite mezclar dos niveles así y así y creo que voy a ponerlo en multiply pero lo que voy a hacer aquí es disminuir el color o lo que podría hacer eso es el original entonces lo que puedo hacer también es ir aquí y cambiar el fondo el color de background color y pues solamente voy a tomar esto y debería estar suficiente a ver qué tal me parece bastante bien puedo volver aquí aquí background color y puedo ponerlo aún más casi blanco así por ejemplo así tengo mis líneas y funciona bien podría poder hacer después un otro nivel para asegurarme aunque como hice este contraste no sé si va a estar necesario la verdad pero vamos a ver directamente no no hay casi no hay ninguna diferencia no es necesario lo que voy a hacer ahora es crear un gradado con cuatro colores la primera manera que hice fue algo un poco técnico entonces no voy a mostrar aquí que fue crear un pixel procesor de 4 por 1 y dentro de este pixel procesor y dentro de este pixel procesor lo que hice es tomar la posición de cada pixel y después multiplicado por el tamaño entonces 4 y después dije vale hice lo que se llama un flor para no tener decimal entonces así obtuve los números 0 1 2 3 para cada pixel otra vez es una imagen de 4 por 1 entonces hay solamente 4 píxeles y después hice una serie de reglas de reglas como si 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 está igual a 0 pues el color es la color número 1 si no la 2 si no la 3 si no la 4 y obvio estos estos 4 los color los exponen en los parámetros así es el usador que puede hacerlo pero al final decidí pues hay una manera quizás que está más interesante entonces vamos a hacerlo juntos no sé si voy a mostrar todo porque tampoco es una una clase de voy a solamente hacer un copia copiar para mostrar cómo funciona lo que hice es así entonces así voy solamente a voy solamente a sacar eso reset estoy sacando los parámetros porque viene de otro graph entonces aquí tengo cuatro colores vale voy a ponerlo como estuvieron en el otro graph entonces está en mi descripción aquí hablando puedes ver pero seleccionar el primero y cojo el primer color después segundo tercero y último ya entonces eso son los cuatro colores que quiero ofrecer al usador final utilizado al final entonces puedo exponerlos primero expose color color 1 color 2 color 2 color 2 color 3 color 3 color 4 entonces tengo mis cuatro colores muy bien y lo que quiero hacer es que lo que hice 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 como un gradado entre los cada de los tres entonces por ejemplo aquí use este 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 máscara y para mezclar este color con este color pues hice así aquí lo puse en el tamaño pequeño vamos a arreglar eso para que se vea bien así vez uno 2 2 así y así así tengo pues mis variaciones entre la color 0 1 y 2 2 y 3 y 3 y 4 y después aquí lo que hice lo que hice es mezclar todos juntos así como como hice pues es un pixel procesor de lo que hice es un poco la misma lógica tengo un tamaño tengo un tamaño entonces sé que tengo pues al final tres zonas que quiero difundir de 1 a 2 de 2 a 3 y de 3 a 4 entonces lo que dije es vale mira la posición en x entonces horizontalmente si es menos de un tercio de de este de este ancho difunde la primera zona que es el input que puse en el input 0 aquí si es pues si es si no es el caso pero que es menos de los dos tres tercios difunde la zona la segunda zona y si no la última zona y así tengo eso otra vez solamente tienes que retener que tengo este gradado al final no es el tema de la de la de la extrema ya lo que vamos a hacer con esto es algo interesante es usar un nodo que se llama gradient dynamic lo que hace un gradient dynamic es que va a tomar la información del nivel de gris que tenemos aquí y por cada nivel de gris vamos a reaplicar el gradado que tenemos horizontalmente aquí se define ves puedes decir horizontalmente y esta razón porque aquí no necesito todas estas líneas y entonces que conviene el tamaño a un pixel porque la verdad no se necesito más que una línea así y ya tengo el resultado así entonces ya puedo tomar eso y ponerlo aquí por ejemplo y tendremos el resultado lo que hice también es que pues está bien pero una cosa que me gustaría o que os gustaría a veces es aplicar estos colores pero guardar la luminosidad original pues se puede hacer fácilmente hay un nodo que se llama luminosidad así ups voy a ser así. voy a hacer así, control C, lo tuve seleccionado entonces luminosidad como este nodo estuvo seleccionado en Substance Designer intenta ponerlo después pero aquí voy a poner eso como background que son mis colores y mi luminosidad pues la tengo aquí por ejemplo y aquí puedes ver que tienes algo pues es diferente no hay no voy a decir que hay uno que está mejor que el otro pero los dos están interesantes a ofrecer y para ofrecer una elección lo que tienes que usar es un switch un switch pues es algo que te permite elegir entre dos cosas entonces switch color aquí aquí voy a ponerlo en falso y lo que voy a hacer aquí es exponerlo as new graph input y el nombre para el usador voy a decir apply original luminosity y por defecto está en falso perfecto pues ya vamos a decir que podríamos exponer más cosas mejorar un poco quizás la interfase de todo lo que voy a hacer también en atribute vamos a decir new posterizer por ejemplo pues posterizer ya vamos a decir que para este ejemplo está suficiente entonces mismo proceso publicamos aquí tenemos new posterizer voy a copiar eso para ganar el tiempo entonces eso es para el sbs a aire y cuando publicó me pido guardar también mi archivo de trabajo la misma manera y salvar y ya vamos ahora vamos ahora en photoshop nuevo pues voy a borrar eso este efecto para el momento nuevo new posterizer abril en teoría tengo mi vista y ya funciona entonces puedes ver que tengo el número de líneas puedo cambiar la rotación para algo que me va mejor puedo cambiar el color para algo que os gustan más por ejemplo y puedo también recuperar el color en la luminosidad original y obtener algo que quizás me va mejor ya estamos casi en el fin de este la estrenó que viví más o menos a todos estos puntos para crear un filtro paramétrico para photoshop pero gracias a sustancias través de designer otra vez si no conocéis sustancias través de designer hay muchos recursos y Hice una presentación en español que está en mi canal, creo que si miras a los playlists hay una que se llama Introducción al ecosistema Substance 3D, entonces tienes una introducción para Designer, Penter, Sampler y Stager. Entonces es bastante completo. Lo que tienes que retener es que no tienes que conocer todo desde el principio. Hay que ser curioso, hay muchos nodos y como puedes ver, la comunidad está creando más nodos y tú quizás vas a crear nodos también para la comunidad. Entonces sea curioso si tienes preguntas, por ejemplo, si hay un efecto que querías hacer pero no sabes cómo, claro que si vas en Discord, si me pregunta a mí o hay una solución en cualquier cosa. Daniel que dice, súper potente, ganas de probar, de hacer cosas. Sí, pues me da felicidad porque la verdad creo que tiene mucho potencial y lo más la gente va a crear filtros, va a usar filtros también. Para mí tengo la sensación que puedes hacer el mismo efecto que Substance Designer y el formato Substance, que vamos a decir que hay un percentaje de la comunidad que crea contenido para todo el mundo y está genial. Yo sé que voy a seguir haciendo filtros y quizás haré como pequeños tutoriales para explicar un efecto en particular, cómo hacer este efecto dentro de Photoshop gracias a Substance Designer. Si tenéis ideas de filtros que queréis ver, pues también contáctame, estoy más o menos en todos los lugares, entonces o en los comentarios o en Twitter, pues X, X o LinkedIn o Discord, cualquiera sea, Reddit también. Y pues nos vemos pronto, espero que has gustado este live stream. Si tienes ideas para próximos live stream, dímelo. En dos semanas, si todo va bien, el tema estará sobre una introducción a los Pixel Processor. Hice FQsMap y creo que voy a hacer de nuevo Pixel Processor. Gracias por todo y nos vemos en dos semanas. Bye. ¡Suscríbete al canal!